A este complejo de los estudios Churubusco, pues justamente nos encontramos ya en los trabajos de preparación de lo que será mañana el segundo debate presidencial. Para un mensaje inicial en esta conferencia de prensa, deseo el uso de la palabra a la consejera Carla Humphrey, quien es la presidenta de la Comisión Temporal de Debates. Nos acompañan también la consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Paz. Ellos son integrantes de esta comisión y el consejero Jaime Rivera. Así que, adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues ya está todo listo en el estudio Churubusco para recibir el segundo debate presidencial. Aquí los invitaremos y las invitaremos en un momento más a que conozcan el foro donde se realizará este debate, el foro 2, que está aquí a espaldas nuestras. Ya está todo listo. Estábamos ahora en un ensayo con la moderación. Como saben, empiezan a venir los candidatos y las candidatas a partir de las 4 de la tarde. Ya en un ratito comenzarán a venir. Pues estamos haciendo unos cambios técnicos. Ahora cada quien tendrá, por ejemplo, su propio cronómetro. Bueno, ayer vinieron también los representantes, pidieron algunos ajustes. Y, por tanto, pues nosotros decimos que está ya todo listo. Seguiremos, por supuesto, ensayando. Ahora podrán ensayar las caminaturas, ver cómo están los espacios, cuál es el espacio de cada quien, dónde están sus cámaras, cronómetros, cómo funciona cada uno de ellos. Y, bueno, invitarles a ustedes que nos van a acompañar, pero a quienes ustedes transmiten, a seguir este segundo debate a partir de las 8 de la noche, mañana, desde aquí, desde Estudios Chacultepec, perdón, Churubusco, cuatro bloques en lugar de tres que vamos a tener, formato B, y con distintos temas ahora, crecimiento, inflación, empleo, pobreza, desigualdad, cambio climático, infraestructura, desarrollo y desarrollo sustentable. Así que les invitamos a seguir este segundo debate presidencial, Estudios Churubusco. Y, pues, aquí estamos a sus órdenes. Pasamos a una pregunta de preguntas. Andrea Meraz, de la reforma, por favor. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles cuáles fueron específicamente los cambios que pidieron los representantes y también si habrá, pues, consejeros electorales dentro de este set, serían todos o solamente serían los mismos consejeros que estuvieron en el primer debate y adentro. Erika Hernández, de la reforma. No, fueron algunos aspectos técnicos respecto a las pantallas. Teníamos un par de pantallas que nos pidieron que quitáramos para que no se distrajeran las candidaturas. En el tema de, pues, tratar de igualar las alturas y que las tomas fueran iguales para cada una de las candidaturas, pues, tener una plataforma igual para dos de las candidatas. Y respecto a la asistencia en el foro, como lo decimos, pues, es un tema a título personal. Personalmente yo no voy a estar ahí. Pues, yo creo que en todo caso, pues, cada consejera y cada consejero, pues, van a tener que determinar qué va a pasar con su asistencia dentro del foro. Lo que sí quedó muy claro es que no puede haber contacto visual con las candidaturas durante el desarrollo del debate y eso se garantizará en todo momento. Erika Hernández, el foro. Gracias, señoras. Para detallar un poco, decimos que no van a tener contacto, pues, eso mismo se decía en el primer debate y finalmente las sillas fueron cambiadas de posición. Ahora, exactamente, ¿dónde estará? Se hablaba de que nuevamente la semana pasada los representantes insistieron en esta parte, pero pareciera que ya fue oído el sordo. Y en este tema de los ajustes, comentaba que cambiaban un poco los colores y que nos detalle exactamente dónde van a estar o cómo van a estar distribuidos los candidatos, digo, los invitados de las candidaturas, dónde van a estar los invitados de los consejeros y los consejeros que no decidan estar adentro del sordo. Y además preguntarles, después del tema este que sucedió en Zacatecas que ustedes denunciaron ayer, preguntarles como consejeras y consejeros qué opinión tienen sobre este fenómeno, si es el único estado o qué han detectado o si ustedes sienten que es algún tipo de trampa por parte de los partidos o sólo se presenta en algunos estados con características particulares en el caso de Zacatecas sobre el tema de inseguridad. Gracias. Bueno, por una parte de los espacios, consejerías y invitaciones quienes no estemos adentro, que también es mi caso, que no estará adentro, estará con los invitados, estará arriba de esas escaleras. Entonces, los partidos políticos mediante un sorteo, las coaliciones mediante sorteos, se distribuyeron algunos espacios, está la cafetería, que está el término de donde está esta zona de prensa que ya han visto, y luego después un poco más allá está otro espacio, y otro espacio de tal manera que en esta ocasión van a estar en espacios distintos, no como cuando estuvimos en el INE, en el que estuvimos todos en el auditorio, consejerías, coaliciones, partidos, todo el mundo. Entonces, consejerías, invitados institucionales, se traen en esta parte, en la parte de arriba, y partidos, coaliciones, en esos distintos lugares. Otro ajuste que también se hizo, además de los técnicos que ya señaló la consejera Humphrey, tuvo que ver que, por ejemplo, solicitar una presentación de entrada, dentro del formato, habrá una presentación por cada una de las candidaturas, de tal manera que se hicieron los ajustes que las representaciones de candidaturas consideraron que eran pertinentes, y de esa forma es que, como ya lo dijo la consejera Humphrey, estamos listos para que ahora, además de los aprendizajes que tuvimos desde el punto de vista técnico en el primer debate, a su vez también las candidaturas hayan tenido un aprendizaje y su desempeño también sea un desempeño distinto del primer debate, porque también, además del ensayo que tuvimos hoy, el día de ayer en el ensayo, estuvieron presentes las representaciones de las candidaturas, así como sus equipos técnicos, y vieron correr un ensayo el día de ayer para que pudieran ver cómo el formato sí permite una flexibilidad mayor de la que hubo la vez pasada, y fue uno de los acuerdos que también tuvimos que hubiera presencia en un ensayo, que se corriera todo un ensayo con presencia de las representaciones de las candidaturas, particularmente con sus encargados de carácter técnico, al rato que vengan las candidaturas pues vienen fundamentalmente a ver el set, a apreciarlo, no se corre en un ensayo, aunque nosotros seguiremos teniendo todavía otro ensayo más, porque tenemos que seguir haciendo algunos ajustes. Respecto al tema de Zacatecas, pediría a mis colegas que puedan decir algo al respecto. Respecto a Zacatecas, bueno, fue un tema que puse ayer en Comisiones Unidas para que se le diera seguimiento desde la Comisión, de Comisiones Unidas de Capacitación y Organización, no es un tema que pasó ayer ni esta semana, pasó, yo creo que la semana anterior, más a lo mejor unos 10 días, fue un tema de una renuncia de más de 200 mujeres en Zacatecas, que salió a los medios de comunicación y que por supuesto nos llamó la atención y por eso solicité que le diéramos puntual seguimiento. También contestó la consejera presidenta de la Comisión de Vinculación, que ya había pedido justamente un informe a los de Zacatecas y que le había informado que en el caso de renuncias de mujeres tienen un protocolo en el cual les solicitan que ratifiquen sus denuncias para saber que no las están violentando o las están obligando a renunciar y que además pueden presentar denuncias por violencia política de razón de género. Así que es un caso al que ya le estamos dando seguimiento y que hasta el momento parece que las sustituciones también se dieron por el mismo género, por mujeres y por tanto pues lo único es que hay que darle seguimiento porque me llamó la atención que por los momentos fueron tanto el número de candidaturas que renunciaran pero hasta ahora parecería que se mantienen los parámetros normales. Lo que a nosotros nos preocupaba o a mí en concreto es que fuera un tema de violencia política de razón de género que estuvieran obligando a renunciar a muchas mujeres y por eso el tema de pedir que se le haya asignado por este tema. Consejera, pero esto no le parece incluso como una trampa de los partidos en uno de los casos era que la registraban sin que ellas supieran y en otro para que ocuparan un espacio o no perdieran un espacio. Evidentemente van a ser sustituidas por mujeres pero por otras mujeres también se da un tema de parcialidad incluso entre las mujeres. Preguntarle si esto a ustedes les parece un procedimiento normal y si lo han visto o qué trampas han visto en otros estados en este registro de candidaturas locales. Bueno, a ver, yo diría que y por eso pedimos el seguimiento. En este y en todos los procesos electorales hay distintos intentos por parte de los partidos políticos de no perdiendo la norma. Por tanto, lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a que esto no ocurra. Cuando vimos esta nota pues el tema fue ver qué es lo que está pasando para ver si puede constituirse en efecto en violencia política en razón de género en alguna conducta que nosotros debamos puntualizar y seguir muy claramente o en su caso regular o ver qué se hace. Por el momento hasta ahora pues no tenemos esa noticia, nos rindieron este informe que tienen incluso este protocolo de que las mujeres deban ir a ratificar las renuncias, las renuncias, es decir, no que renuncien y no sepan que renuncian, sino que ellas son las que tienen que ir a ratificar la denuncia y por el momento lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a que esto en efecto no se constituya en una causal de violencia política contra las mujeres o en un fraude a la norma. En este momento estamos en este informe y les traemos a más seguido. ¿Hay otro resultado? A ver, quiero agregar algo sobre el caso de Zacatecas para ponerlo en contexto y en su justa dimensión. Primero, las sustituciones de candidaturas es un proceso normal y por parte del INES se está cuidando que se cumplan todas las normas y en particular aquellas que garantizan la paridad y que evitan que pueda cometerse violencia política contra las mujeres. Por otra parte, no se trata en el caso de Zacatecas de que solo hayan renunciado mujeres. Ha habido renuncias de ambos sexos y se puso atención en ello porque ahí hay que cuidar no solo los procedimientos normativos normales sino también cuidar, como decía y lo ha explicado la consejera Humphrey, las garantías de cuidar la paridad y cuidar los derechos de las mujeres. Por otra parte, el número de renuncias no es mucho mayor que en procesos anteriores. Hay que considerar que se trata principalmente de cargos municipales y por los 58 municipios que hay en Zacatecas fácilmente suman 400 cargos de elección y hay que multiplicarlos por los partidos y coaliciones que participan y entonces ya tenemos un universo bastante más amplio y entonces ese número no es tan digamos hay que dimensionar porque está en un conjunto mucho más amplio. Las causas de renuncia son muy diversas y justamente se está dando seguimiento para estar seguro de que no se trata de presiones o algo que pueda vulnerar los derechos de las mujeres. Causas de renuncia son muy variadas incluida la inseguridad que ocurre en muchas partes del país y hay otras causas de tipo estrictamente personal o partidario todo se está se está evaluando y se cuidará el cumplimiento de las normas de sustitución y el cumplimiento de las reglas que garantizan la paridad. Gracias. Vamos a acabar con el control de la gente. Gracias. Buenas tardes consejeros. Pues preguntarle cuál es la participación que se acordó en específico con los moderadores porque Morena tenía la intención de que no hubiera preguntas espontáneas en ambos de los moderadores entonces cuál va a ser la participación específica de ellos y a propósito también de los moderadores quisiera preguntarle si ellos finalmente se aceptaron el pago de la moderación y preguntarle sobre el tema de la pues presencia de consejerías al interior del CED ¿hay una unanimidad de parte de ustedes cuatro al menos de no estar dentro del CED y preguntarle a la consejera Jofri específicamente si hay un lugar en este momento ya instalado dentro del CED que pudiera ser eventualmente ocupado por algunas consejerías? Gracias. Hay también el costo y quiero unos compañeros del debate A ver buenas tardes a todas a todos primero respecto de la moderación hay que recordar las reglas básicas todos los acuerdos del consejo general han sido en el sentido de que será una moderación activa el ritmo del debate lo van a tener la y el moderador y en todo caso la regla es clara tienen una moderación activa hay ya lo ensayamos lo hemos estado ensayando también para ver cómo funciona este tiempo de moderación activa en ese tiempo que tienen las y los candidatos entonces sí sí hay una moderación activa segundo creo que no debería de ser un tema específico quienes van a estar adentro o afuera del debate me parece que hay unas condiciones completamente diferentes ahora que tenemos en el foro vamos a pasar a verlo lo que sí vamos a garantizar es la solicitud que se tiene por parte de las representaciones de las candidaturas entiendo también de las candidatas que no exista este contacto visual y este contacto visual que posiblemente puede distraer es importante que el INE garantice esa circunstancia ahorita que pasamos al recorrido ustedes verán que es un espacio mucho más amplio que tenemos unas condiciones muy diferentes y que va a poder ser viable esta situación y por cuanto hace a el lo planeado para el pago de la y el moderador en esta ocasión sí por aceptado es un tema que ya estaba presupuestado y que lo tenemos dentro de toda la planeación del debate reiterar estamos listas y listos haciendo los últimos ajustes para el debate y el término del costo pues se lo pasaría al área técnica porque es la que al final del camino vamos a concretar el ejercicio final pero en las aproximaciones pues ella nos podría auxiliar gracias pues estamos si hay un lugar o no como dijo la consejera se va a hablar pues digo que ahorita que pasemos ya por lo mejor resolvemos esa duda respecto a los costos pues todavía no acabamos el debate como tal estamos obviamente ahora sí levantando una sede el caso de no fue así así que creo que pues esperemos saber cómo cierran estos números pues ahora todavía hay cosas que se están resolviendo y como tal pues para que damos una cifra que quizá luego tendremos que cambiar entonces como saben informamos el consejo general en comisión etcétera entonces pues lo antes posible cuando salvemos estos números pero nos mantendremos en el rango del debate anterior más fuerte ¿cuánto estará afuera? sí bueno yo ya contesté por él desde aquí pues ya dijeron el consejero Rivera no sé de aquí para acá Fabiola Martínez bueno afuera ya insistir en este tema me parece bueno que quizá la consejera Daniel también está en la misma opinión que ustedes quizá el consejero Castillo no sé y esto evidencia los dos aunque no les gusta que les digan así pero los dos bloques que hay en el consejo general la consejera presidenta había más bien hecho la invitación para que todos asistieran adentro esa fue la invitación que hizo públicamente insistir en este tema porque más allá de los aspectos de producción me parece que pudiera ser pues una muestra de la manera en el que pueden o no pueden ponerse de acuerdo en los consejeros segundo decía el consejero FAS que le parecía que era un esquema más flexible este el segundo yo quisiera saber si hay alguna otra cosa además de que las candidaturas son las que van a ser las introducciones de los segmentos si a eso se refiere o la flexibilidad o hay alguna otra cosa nos han dicho también pues que los formatos los aprobaron en diciembre y nada más por eso insistir en la pregunta de si veremos algún cambio importante o nada más esto como que ahora van a estar de pie como que ahora van a ser los que van a introducir los temas gracias hay menos preguntas eso fue una de las cosas que se señalaba por parte de las representaciones de las candidaturas entonces al haber menos preguntas habría desde un punto de vista del formato mayor posibilidades de que se expandan en sus explicaciones entonces hay menos hay menos preguntas y bueno seguimos con preguntas que son ciudadanas en esta ocasión se van a proyectar porque son video grabadas y esa parte fue una parte en la que también se insistió mucho cuando cuando dije que es más flexible me refería a que cumplimos con las solicitudes que había por parte de las de las representaciones partidistas que eran que eran esas algunas de esas la presentación el que hubiera menos preguntas y en tal sentido están las condiciones dadas para que el desempeño ya personal de las candidaturas sea en un sea de un en un tenor distinto del de la primera vez porque han sido cumplidas digamos esas solicitudes por parte de las representaciones Carlos Lara bueno lo que se ha hecho para estos dos debates y se está haciendo para el tercero es una planeación muy rigurosa muy cuidadosa y una evaluación constante de tal manera que basándonos en la experiencia podemos prever que sea que sea mejor los ensayos indican que fluye bastante bien y no hay que olvidar que finalmente la calidad del debate depende esencialmente de las candidatas y el candidato el formato pone condiciones y reglas pero el desempeño de ellas es lo más determinante en cuanto al lugar desde donde presenciaremos los debates es una decisión personal representantes de las candidaturas han manifestado su preferencia por decirlo suavemente de que no haya nadie ahí en el foro eso a mí me parece importante pero pero es una decisión individual y bajo la responsabilidad de cada quien no tiene que no ha sido una decisión grupada ahorita mismo mis compañeros decían no sabemos lo que decidiría yo bueno yo aclaro que igual me parece más conveniente para mí simplemente estar en otra área gracias gracias Juan doctor Carlos Lara buenas tardes consejeros Carlos Lara de Amexi preguntarles tenemos entendido que no va a venir nada a Sheinbaum a este segundo ensayo esto no significa un desaire para el Instituto Nacional Electoral para la democracia en su conjunto porque es la segunda vez que no viene la candidata es la la pregunta en específico sino es un desaire al Instituto Nacional Electoral entendemos que bueno cada candidato tiene su disposición de querer venir o no pero al final de cuentas podría ser un desaire también preguntarle sobre el tema de las transmisiones en las lenguas indígenas cómo está pactado este asunto sería todo consejeros gracias buenas tardes a ver hay que dejar claro que esta visita que hoy se hace por parte de las y dos el candidato es técnica para que ellos vean y ellas vean el espacio de las condiciones de la AFRI cómo se acomodan en las alturas y en su caso que se pueda hacer alguna observación por supuesto que en sus tiempos ellas y él deciden y no creo que podamos hablar de algún desaire simplemente es la organización de sus tiempos y la posibilidad de que puedan ellos revisar las condiciones del espacio y ellas donde estarán yo no lo entendería como un desaire es una cuestión de los tiempos de la formación de sus equipos lo que si viene también con los equipos vienen han venido es una comunicación constante para que puedan generarse las mejores condiciones técnicas entonces yo así claramente no lo entendería como un desaire es una posibilidad que tiene para la revisión de los tiempos gracias respecto nada más de las lenguas indígenas permítanme comentar que hemos tenido ya bueno vamos a tener la transmisión simultánea en YouTube está el dossier que hemos preparado para prensa y donde están las ligas y los códigos de inserción este tuvimos hace un par de días una reunión de retroalimentación con el INALI con el INDI nos han hecho algunas recomendaciones para ir perfeccionando digamos este cómo hacemos esta interpretación bueno traducción simultánea la realidad es que el INDI es la primera vez que hace pues estos esfuerzos por traducir un debate en lenguas indígenas y algo que es importante destacar y que por supuesto agradecemos desde el Instituto Nacional Electoral es que la Red Nacional Mexicana de Televisión y Radio se ha sumado a la difusión de estos ejercicios entendemos que han visto con buenos ojos el esfuerzo y que si bien tenemos algunos detalles que mejorar tenemos su acompañamiento y vamos a ir puliendo cada vez más Luis Méndez de Canal 11 gracias tres preguntas la primera para la consejera Jompre se empieza a denunciar en redes sociales algo que ya vimos un fenómeno respecto a las acciones afirmativas en donde los pueblos indígenas están denunciando la suplantación de la identidad en el caso también de las acciones afirmativas para las personas LGBT personas que se asumen como parte de la población en realidad no lo son ¿cuál es la decisión si alguno de ustedes además de la consejera Jompre prevé meter este tema si ya hay algún tipo de denuncia por favor la segunda es sobre el voto en extranjero entiendo que la consejera Zavala es parte de la comisión si nos pudiera dar por favor un breve panorama de cómo va porque también ya se están dando a conocer los votos de las personas en otros países y la última respecto a la comisión de quejas que va a sesionar en una sesión extraordinaria el día de mañana entiendo que preside usted ayer el presidente de Morena Mario Delgado denunció que presentarían una queja respecto a que los partidos PAN y PRI buscan pautar una campaña que es idéntica a una campaña en redes sociales que se desconoce quién la mueve pero que ahora buscan que esos mismos spots que circulan en redes pues lleguen a los tiempos oficiales cuál es el análisis que se hace gracias consejera a ver de quejas yo no me puedo pronunciar antes discúlpame pero pues mañana resolveremos o en su momento resolveremos lo que sea conducente y estoy impedida porque formo parte de esa comisión ahí sí lo dejo muy claro respecto del voto el voto es un tema que se ha estado avanzando ahorita ya hemos enviado paquetes electorales para el voto postal han salido toda esta semana estamos trabajando varios estados de la república vamos a seguir trabajando la siguiente semana para todos los paquetes postales porque la idea es que en cuanto lleguen los ejerzan su derecho y los devuelvan porque los que lleguen a partir del primero de junio a las ocho de la mañana son los que se van para el computo entonces por eso estamos trabajando por muy buen avance dentro de los programados dentro de los planeados el voto por internet también ya estamos ajustando todas las cuestiones estamos en los simulacros ayer terminó el segundo simulacro y estamos avanzando porque ese se va a abrir la votación el 18 de mayo al sistema el 18 de mayo a las ocho a las ocho de la noche para que quienes se inscribieron por internet puedan ejercer el voto entonces el presencial también estamos en los simulacros se hace en el simulacro como si se recibieran ciertos consulados y estamos generando todas esas condiciones y la lista pues vamos con muy buen avance respecto de las aclaraciones ya tenemos más de 15 mil agilaciones y también hay un acuerdo de la comisión de vigilancia en el que si el expediente tiene algunas cosas que autenticar por ejemplo las firmas carecían la copia fotostática pero tenemos la solicitud de firmar autógrafo y otros elementos esos pasan a aclaración ya como aclarado entonces estamos generando un avance significativo para que el 5 de mayo que vence el plazo para mandar las aclaraciones se concentren y el INE pueda generar la adenda para las dotaciones respectivas más de 15 mil es que es dinámico nosotros tenemos ahorita por ejemplo son 18 mil las que ya tenemos y es muy dinámico por eso no damos una cifra porque es el día a día pero el momento al momento ¿no? hacemos cortes pero pues ya hay más entonces vamos con buen ritmo yo creo gracias gracias bueno rápidamente acciones afirmativas a ver nosotros hacemos este registro en primer lugar pues tenemos por ejemplo la constitución calificada en el caso de personas indígenas solicitamos diversa documentación en el caso de personas con discapacidad o resilientes en el extranjero en el caso de personas de la diversidad sexual pues es contra los derechos humanos pedir cualquier forma de acreditar su pertenencia a este grupo y por tanto pues lo que hacemos es nosotros revisamos de buena fe esta documentación claro que ahora es el momento cuando ya están registradas estas personas que se han presentado muchas impugnaciones de personas que han presentado elementos justamente que podrían implicar que estas personas lo cumplen con las calidades para estar en estas acciones afirmativas y claro en este día jurisdiccional se tendrán que tomar las decisiones que correspondan y nosotros acatar esas decisiones tanto que sea como que revisemos de nueva cuenta una candidatura o que procedemos proceden los partidos a la sustitución de alguna porque no se cumple este requisito de accionación gracias a todas a todos buenas tardes a todos cortamos rápido y un aviso rápido nada más